Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, manifestar que nosotros recibimos unos minutos antes de comenzar esta sesión informativa la respuesta de la Jefatura de Gabinete y no recibimos el 99% de las respuestas, sino cerca del 50%. Tampoco hemos tenido la posibilidad de estudiarlas y poder establecer un planteo en función de las respuestas realizadas por la Jefatura de Gabinete. Digo esto porque la diputada Juliana de Itulio decía que se había cumplimentado con estas respuestas en un 99% y no sé si será solo mi caso, pero no ha sido así. Sí, yo quería centrar el tema de nuestras preguntas y nuestros planteos en torno al tema que hemos visto durante toda esta última semana en relación al conflicto en la autopartista Gestam y lo que hace a la industria automotriz en los despidos y las suspensiones que están sufriendo miles de trabajadores en todo el país. En ese sentido, creo que esta semana ha quedado demostrado como falso el relato del gobierno que dice que el Estado está para ponerle límites a las corporaciones y al mercado. El Estado, sumado a la burocracia sindical, en este caso de Les Mata, una organización para estatal, sumado a toda la fuerza estatal con la gendarmería apostada, yo me hice presente en la empresa Gestam cuando tenía que ingresar los trabajadores el día lunes y días anteriores y era verdaderamente un operativo que parecía una guerra, parecía una guerra, a los trabajadores se los trata como delincuentes y a la empresa se la salva. Es decir, el Estado verdaderamente actuó en función del interés de la multinacional española Gestam y no de los trabajadores. Ese relato falso de que se le pone límite a las corporaciones ha quedado una vez más demostrado, no solamente con lo del Club de París, como ya lo mencionaron otros diputados, pagando esa deuda fraudulenta, sino también con respecto a este conflicto donde el gobierno ha intervenido de esta manera. Entonces en ese sentido quería que me explicara por qué no nos contestó el día viernes ni siquiera con un mensaje de texto de por qué seis diputados le hicimos un llamado, un planteo ante la urgencia y ante la situación de los trabajadores de Gestam y mientras nosotros le pedimos esto, usted estaba en 678 durante dos horas hablando y no tuvo ni siquiera la diferencia de poder contestarnos con un mensaje de texto, un mail o algo a seis diputados de la Nación que le pedimos una entrevista por este tema. Además quería saber por qué usted junto con la Ministra Débora Yorsi se hizo vocero de la multinacional. Es decir, plantearon claramente que los trabajadores eran extorsivos, dijeron que había una extorsión de parte de los trabajadores. Es decir que 67 familias que se quedaron sin su ingreso, su único ingreso son extorsivos y una multinacional que en este momento en España está haciendo inversiones, está tomando nuevos trabajadores, no tiene ninguna crisis, despidió a 67 trabajadores que son extorsivos. Esto digo porque la medida a la que llegaron los trabajadores de ocupar un puente grúa en la empresa fue después de cierto tiempo de esperar respuesta y no haber respuesta. Fue una medida desesperada que tomaron 67 trabajadores, un grupo de trabajadores ante esta situación. Digo, no ha sido producto, no ha habido respuesta de parte del gobierno. En ese marco quería decirle por qué, digo, ha habido, quiero hacer una aclaración sobre este conflicto porque ha habido muchas mentiras con respecto a lo que ha sucedido de parte no solo de su gobierno sino también del sindicato ESMATA. Ha habido mentiras porque el conflicto comenzó en abril con las suspensiones de un mes. Cuando finalizan esas suspensiones vuelven a suspender a los trabajadores, el 5 de mayo se enteran, hacen una asamblea masiva donde deciden rechazar esa suspensión y que sean rotativas porque se despedía al mismo personal en una actitud claramente discriminatoria de los activistas de la fábrica. Bueno, después de eso, por realizar esa asamblea, despidieron a los trabajadores. Esa fue la respuesta de la patronal. Es decir, porque se dijo que los trabajadores habían realizado medidas violentas. Los trabajadores realizaron una asamblea, por eso los despidieron. Bien, ese fue el motivo del despido. Luego hubo un acampo en la puerta de la empresa y al no haber respuesta los trabajadores tomaron la medida que todos conocemos. Frente a eso se dictó esta conciliación y como ya lo dijo Néstor Pitrola, un hecho inédito, que después de que se haya dictado una conciliación obligatoria, el gobierno de la provincia de Buenos Aires retrocede en función de la presión del gobierno y del sindicato de Esmata, que amenazó el día lunes de llevar la patota, como ya lo hiciera la Unión Ferroviaria, también aliada de su gobierno, cuando asesinaron a Mariano Ferreira. Y ahora hablan de infiltración de la izquierda en las fábricas. Los mismos términos que usaban en la dictadura militar. El sindicato Esmata, responsable, cómplice de la desaparición de los trabajadores del cuerpo de delegados de Ford y de Mercedes Benz, que ahora va a empezar el juicio justamente. Entonces, este gobierno que habla de los derechos humanos, avala las actitudes de este sindicato contrarias a la defensa más elemental de los derechos humanos y que ha participado como cómplice en la desaparición de los cuerpos de delegados en las fábricas. Y ahora hacen reuniones para discutir sobre la infiltración, es decir, términos de la dictadura militar. Por eso queríamos también saber por qué siguen avalando y haciendo, porque usted nombraba tres planteos estratégicos sobre la industria automotriz. Un planteo estratégico que tiene su gobierno es la alianza con este tipo de sindicatos que son paraestatales, son bandas paraestatales como quedó demostrado con el caso del asesinato del compañero Mariano Ferreira. Por eso quería leerle para que no es solamente un planteo que hacemos los trotskistas, sino que también, ya lo decía Rodolfo Walsh, les quería leer una palabra para que puedan conocer la validez que tienen esas palabras sobre la burocracia sindical. Diputado del Caño, escúcheme primero, reflexione, si quiere usted hacernos releer a Walsh al que admiramos y conocemos o utilizar el poquito tiempo que le resta para aprovechar la oportunidad de que el jefe de gabinete le contenga. Le queríamos recordar justamente, porque muchas veces reivindican a Rodolfo Walsh, pero Rodolfo Walsh atacaba claramente a esta burocracia sindical que usted defiende. A ver, tranquilidad, del Caño ha terminado su tiempo. Señor jefe de gabinete, si puede tomar la palabra, gracias. Orden en la sala, orden en la sala que hay niños, hay niños en los balcones aprendiendo convivencia democrática. Hola. Fe, gabinete, por favor. Señor diputado, con todo respeto, nosotros creemos que es muy importante rendir un justo y merecido homenaje a muchos de nuestros trabajadores peronistas y sindicatos peronistas y trabajadores sindicales peronistas que fueron los que defendieron y enarbolaron las banderas del campo nacional y popular en la más genocida dictadura militar. Por lo tanto, con el respeto a su procedencia ideológica, lo que nosotros no podemos aceptar es que usted pueda denostar a nuestros trabajadores, a nuestros sindicatos y a nuestros dirigentes, independientemente de las observaciones que usted pueda formular. Lo que sí le quiero transmitir, y también es muy claro, es muy claro que este gobierno ha propendido a garantizar una política de derechos humanos que es reconocida universalmente. Memoria, verdad y justicia. Y en ese contexto, desde el juzgamiento de los crímenes de la derecha humanidad hasta la declaración insanablemente nula de las leyes de punto final y obediencia debida hasta la actitud del liderazgo claro y determinante del expresidente Kirchner para descolgar el cuadro de Videla en oportunidad de una reivindicación extraordinaria desde el punto de vista de la política, me parece que es importante que exista respeto por eso. Por eso entendemos que es necesario que nosotros podamos garantizar un debate abierto, plural y democrático como lo estamos haciendo. Y quiero responder a sus interrogantes. Primero, las preguntas que usted ha informado son 18. 13 respondidas, 5 no. O sea, 28% de eficacia desde el punto de vista de las respuestas. Obviamente, nosotros estamos respondiendo a más de mil preguntas y esto requiere todo a un nivel de requerimiento de organización. Pero no le quepa la menor duda que haremos el máximo esfuerzo para garantizar las respuestas de las preguntas que faltan. Porque sinceramente nosotros creemos que usted representa al pueblo de la Nación y en consecuencia merece todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y también el esfuerzo para que cada una de las áreas de gobierno informe debidamente. Respecto al tema del caso del Club de París, ya lo he respondido. Esa deuda ha sido consolidada por el Congreso de la Nación en el año 1986. Previamente fue el gobierno del doctor Alfonsino en 1985 lo que hizo. Y el último acuerdo fue de 1992. Y en definitiva, lo que hicimos nosotros es reestructurar una deuda reconocida bajando intereses, mejorando las condiciones de pago y generando las condiciones para hacerlo de un modo racional y conforme a la capacidad de pago de Argentina. Y entendemos que es una estrategia adecuada. Y a su vez también lo que quiero transmitir es con respecto al tema de Gestamp. Lo que ya he dicho anteriormente, en el sentido de que es necesario utilizar todas las herramientas legales para propender a mecanismos de conciliación obligatoria. Entendemos que cuando se sobrepasan estos mecanismos legales ocurren hechos que no son razonables para un proceso de negociación. Por eso entiendo que las explicaciones ya las hemos dado en tres oportunidades, por lo tanto no quiero repetir más ninguna observación de lo que ya dije respecto al conflicto de Gestamp. Y entendemos claramente que son muchos los trabajadores involucrados. No solamente en Gestamp, en términos de actividad laboral, que reiniciando el trabajo de la planta, proveyendo insumos y bienes intermedios, también tiene un efecto multiplicador en el resto de la industria automotriz. Entendemos que se dan las condiciones para que todos los trabajadores puedan trabajar para mantener su fuente de trabajo y para garantizar que ese sostenimiento de la fuente de trabajo nos permita seguir cumpliendo los objetivos y metas que nos hemos trazado en este sector.